Muy buenas a todos amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, nueva guía, nuevo tutorial, como le queráis llamar, de cómo jugar con, pero en esta ocasión, un nuevo capítulo especial, no sé si fue el último o el anterior, pero hace poco trajimos el especial con el DLC de Titans, el DLC de Bobby Lashley, Easy 3 y War Riders, con las mejores creaciones de la comunidad, y en ese vídeo muchos fuisteis los que me pidieron que trajese lo mismo con Ronda Rose y Rey Misterio, que eran los bonus por reservar o por comprarte de salida el juego, el WWE 2K19, chicos. Tengo que decir que con este tipo de DLCs la tarea es bastante complicada y los resultados no son nada brutales como serían luchadores que simplemente no están en el juego, no hay manera de conseguirlos, ni pagando, ni de ninguna manera, y la gente se rompe la cabeza para crearlo de la manera más real posible. Esto con los luchadores DLC, porque Ronda Rose y Rey Misterio también son un DLC, se pueden adquirir ahora en la Store, aunque no lo hayas comprado de reserva, por supuesto, entonces con este tipo de luchadores de DLC la gente suele tirar más de billetera a pagarlo y ya está, y no hay demasiadas creaciones de calidad, sobre todo me ha pasado con Rey Misterio, que de verdad que era imposible. Voy a enseñaros ahora una Ronda Rose y os voy a enseñar también varios Rey Misterio que me he anotado, aunque ya os digo que no esperéis como en los capítulos de cómo jugar con, yo que sé si, en Pan, en J. Lee, que son creaciones bastante elaboradas, porque la gente sabe que si no las crea bien, no las va a tener en el juego, pague o no pague, ¿vale chicos? Así que primero vamos a ir con Ronda Rose y vamos a ir a las creaciones de la comunidad, y de Ronda Rose eran todas pésimas, pésimas, excepto una, ¿vale? Una que está bastante decente. Vamos a poner en mis hashtags Ronda Rose, lo podría poner escribiendo el nombre automático, pero bueno, no importa. Ronda Rose y el nombre de el creador o creadora es, hay que ponerlo exacto, siempre con mayúsculas, según sea el nombre, pero respetando muchísimo todo. De Blood, opa, es que la gente se pone unos nombres más extraños, De Blood, Z, Pain. Venga, vamos a ver si nos aparece. Vale, aquí la tenemos, ¿vale? Es esta la que pone No DLC. Así, como veis, las comparaciones con las otras, pues son odiosas, es así, las comparaciones son odiosas, pero tiene dos atuendos, tiene el ámbar, aunque solo tiene un remate, pero eso se lo podéis modificar, le podéis añadir otro remate. Y la verdad que está bastante decente, creedme que las otras eran infinitamente peor. Os invito a buscar Ronda Rose y sin ningún creador y verlo vosotros mismos. Y vais a ver que eran auténticos desastres, auténticos monstruos, esta es la más decente. Luego, claro, de atuendos de Ronda Rose y original tienes para aburrirte, ¿no? Pero claro, nosotros no tenemos a la Ronda Rose y original, entonces hay que buscar una de cero y la más decente era esta Ronda Rose, amigos, que así de cerca no se parece, bueno, se parece más o menos, pero así, la verdad que con la atuendos y demás, yo creo que está bastante decente. Así que la voy a descargar. A ver, a ver si se descarga. Y con Rey Misterio, chicos, si con Ronda Rose eran todas pésimas y una buena, con Rey Misterio, ese bueno me ha costado mucho de encontrar y por lo tanto, como no me decidía, lo que he hecho es apuntar 3 y enseñároslo y vosotros elegís el que mejor os parezca, ¿no? Así que vamos a darle al R3 para cambiar los ajustes a predeterminado. Vamos a ir a Hashtag, vamos a poner Rey Misterio. Rey Misterio. Y en Creador os voy a decir, ya os digo, 3, ¿vale? El primero, madre mía, qué nombre es tú. Recordad siempre, respetad las mayúsculas y demás, porque si no, no os aparecerá, ¿vale? Money, guión bajo. Madre mía, compañero. ¿Qué nombre se pone la gente? Lo podéis copiar, obviamente, pausando el vídeo o lo que sea. Vale, déjame revisar para no tener que volver a escribirlo. Vale, diría que está bien. Vamos a buscar. Aquí lo tenemos, chicos. He visto mucho Rey Misterio sin máscara, de verdad. Este es con el DLC, ya que sale la exclamación. Y aquí lo tenemos. Este es el primer Rey Misterio que he encontrado. Tiene el Frog Splash y el Trigger Fate King Combo, que juraría que es el 619. Y la verdad está decente, ¿vale? Voy a ponerlo aquí en detalles. Por si queréis pausar el vídeo y buscarlo, aquí tenéis más etiquetas y demás. Bueno, 2000 descargas. Era de los más descargados, ¿vale? De los que no eran, digamos, atuendos alternativos del Rey Misterio original. Y teniendo yo, en mi caso, el Rey Misterio y la Ronda Rousey original, pues la verdad que las comparaciones son odiosas. Pero es lo que hay, amigos. La gente no se parte la cabeza para crear luchadores que pueden pagar, básicamente, ¿no? Es así, es un hecho. Así que vamos a limpiar el creador. Vamos a borrar a este Money is Talking. Y vamos a buscar ahora otro diferente, con un nombre un tanto más sencillo. Elba. Lazo. Uepa. Lazo. 450. Aquí tenemos el otro Rey Misterio. Tiene un 94 descargas solamente. Tiene un par de atuendos, el amarillo y el verde. El Springboard Frog Splash y Tiger Feint Kick Combo. Tiene entrada, victoria y grupos de movimientos personalizados. Así que probablemente este sea el que voy a descargar yo para enseñarlo en el vídeo. Así que lo voy a descargar y vosotros elegís el que preferáis. Igual que he hecho con el otro, vamos a enseñar los detalles. Y podéis pausar el vídeo y escribir tranquilamente el nombre del creador. Y básicamente este vídeo pues eso, lo he hecho por petición vuestra para toda aquella gente que no pudo comprarse el juego de salida. O que no se puede permitir pagar el DLC. Que la verdad por dos Superstar creo que tiene un precio bastante elevado. Vamos a poner los detalles. Y aquí los descargáis. Mira, es de un creador español. Porque ahí pone Rey Misterio Mejorado. O mejor dicho, de habla hispana. ¿Vale? Así que esta sería mi segunda opción. Y la tercera... No sé si lo he escrito bien. A ver... No, Rey Misterio no. Esto no hay que tocarlo. Vamos a probar. Lowi... Doble punto... ¿Cómo se pone? ¿Por qué no me deja ponerlo? Vale, entonces no lo debí escribir bien. Así que ahora volvemos, amigos. Vale, aquí lo tenemos. ¿Vale? El creador es Lowi-147. Y os que me lo había apuntado mal. Había apuntado Lowi 2.147. Y vamos a ver su vista previa. Aquí tenemos con un atuendo un poco raro de Crown Jewel. Y el atuendo clásico amarillo. Este también estaría bastante bien. Estaría bastante bien. El amarillo sobre todo. Así que estas serían mis tres opciones. Dejo aquí el... Ahí está el creador. Para Rey Misterio. Habéis visto antes la de Rondo Rose. Así que lo que vamos a hacer ahora. Es una vez descargados ambas Superstar. Voy a dejaros la entrada. Pero yo me voy a despedir, amigos. Y os dejaré con un poquito de música. Para que los veáis in-game. Si os ha servido. Os agradecería muchísimo que dejaseis un me gusta. También, por supuesto. Que dejaseis un comentario con siguientes Superstars. Que queréis ver en esta serie de Jugando Con. Y... Como jugar con, perdón. También deciros que he subido vídeo al canal secundario de Dragon Ball. Y esa cajita de ahí del reto del millón de talones. Ya tengo el sorteo preparado. Ya he contactado con el ganador. Así que si no he contactado contigo por las redes sociales que pedí que me seguías. Pues simplemente no has ganado. Espero que no os molestéis. Porque solo hay un premio para muchísima gente apuntada. Así que no depende de mí. Mucha suerte al ganador. Y nada chicos. Os dejo con la entrada con la musiquita. Hasta la próxima. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!